A pensar más con Rosa María Palacios. Si a mí me detienen, converso con mi abogado, me notifican claramente, me ponen a disposición mía las pruebas para ser contrastadas por mi defensa, y resulta que efectivamente me encuentran susceptible de una medida de privación de la libertad, como puede ser la prisión preventiva, con todos los requisitos de ley cumplidos. O sea, el juez constitucional no puede decir, ah, no, no me gusta lo que ha dicho el jueza. Yo creo que sí le toca la prisión preventiva, o yo creo que no le toca la prisión preventiva, porque el tema de fondo no es decidir si el juez penal actuó bien o actuó mal. O como en este caso que se están metiendo estos tres magistrados, evaluar temas concernientes a la calificación del delito. Por eso el rol. Eso no es el rol del juez constitucional, pero lo que es peor es que ellos mismos lo han dicho, o sea, el Tribunal Constitucional lo ha dicho en 18 años. Por eso que yo empecé justamente conversando contigo y diciéndote, para que el público lo entienda, para mí ese voto conjunto de ellos tres significa un cambio de 18 años de jurisprudencia. En práctica, ¿qué significa? Los colegas abogados entonces a partir de ahora van a buscar una nueva instancia, porque entonces a través de la vida corpus van a decir, pero ¿por qué si en el caso de Keiko Fujimori el tribunal ha evaluado el fondo de las pruebas? Yo vengo a evaluar el fondo de las pruebas. Claro. Ahora, sobre el tema de la tipicidad, ¿entraron los tres magistrados? Hay partes en las cuales ellos evalúan el tema de la organización criminal. Para decir que no hay organización criminal. Claro, y otra vez, ese no es el rol de ellos. Ese no es el rol de ellos. No hay organización criminal. No, 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 no. Ya, muy bien. Y en el tema del lavado, ¿se meten? ¿No se meten? No se meten, pero ahora, claro, mención aparte, es de público conocimiento que la organización criminal está en función a un delito de lavado, al menos en investigación. Entonces, si estás impactando en la organización criminal, de refilón estás moviendo el otro, ¿no? Claro. Entonces, aquí... Ellos concluyen que no hay organización criminal. Sí, pues, entonces, ¿cómo se van a meter a hablar sobre eso? Ellos dicen que no hay. Por eso, técnicamente hablando, para mí, hay un cambio de jurisprudencia, los abogados lo van a poder usar, o lo van a querer usar más. Claro, pero vamos por partes. O sea, en ese extremo después vamos a ver toda la confusión de la motivación, pero supongamos que esa motivación hubiera sido votada realmente en mayoría, que cuatro hubieran votado por esa motivación. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de Keiko Fujimori, ¿ya la fiscalía no puede acusar por organización criminal? Al menos la defensa lo va a usar con toda seguridad. No, obviamente. Con toda seguridad. Y un juez, la pregunta aquí... Así es, clave. La pregunta clave es la siguiente. A ver, hay unos temas formales que... ¿Qué va a hacer el juez? Claro, ¿por qué? Porque para que el público tenga claro. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, como dice que el tribunal es el máximo intérprete de la Constitución, e incluso tiene una disposición final que señala que los criterios de interpretación de la ley que establece el tribunal en su jurisprudencia son vinculantes, dice, para todos los poderes públicos. Para todo el sistema de justicia. Entonces, la pregunta que tú haces es medular, porque el juez, el fiscal, lo que van a decir, sobre todo el juez, va a decir, bueno, pero yo estoy vinculado a lo que dice el tribunal. Y el tribunal me ha dicho que aquí no hay organización criminal. Y entonces, ¿cómo haríamos? Yo tengo que decir que amparar una excepción que se llama de improcedencia de la acción, que en castellano significa una excepción en la cual yo acepto que este hecho no es típico, es decir, no es sancionable penalmente. Y eso es un escándalo. Claro, pues. Y eso es un escándalo. Por eso le digo, esto es más complicado. Es más complicado. Simplemente la verdad. Los efectos de esta sentencia pueden ser esos. Es decir, que en este momento la defensa de Keiko Fujimori comienza a tramitar un sobreseguimiento y decirle, señores, todo el proceso que ustedes han iniciado, descártenlo. Vamos a usar palabras así comunes. No vale. Descártenlo. Claro, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay organización criminal. Y para que exista lavado, en la tesis del fiscal tiene que haber organización criminal. Y como no hay, no hay lavado. Entonces, excepción. Señor, por favor, sobreseguimiento. Acá no hay proceso. No hay. Chao. Se acabó. Listo. Sí, eso es gravísimo. Ya, claro. Pero eso nunca lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Es que usted decía, 18 años de jurisprudencia constitucional cambiados. O sea, es un cambio de jurisprudencia. Pero fue un, digamos, han puesto un pie donde nunca lo habían puesto. Y por si acaso, porque aquí seguro vamos a comentar el voto del profesor Ramos. Ahí vamos. Pero en el voto del profesor Ramos, tres cuartas partes de su voto se encarga justamente de señalar lo que estamos comentando. Porque las razones por las que él discrepa de sus tres colegas es que les dice, tenemos, y le cita 50 mil fallos, bueno, por exagerar, pero le cita muchos fallos en los cuales les dice, señores, nosotros no nos metemos a calificar elementos de convicción. Bueno, o sea, pruebas, ni indicios, ni temas de fondo del proceso penal. Se los dice en tres cuartas partes de su fallo. Entonces, esto que estamos conversando, hasta el propio profesor Ramos, que por eso emite un voto singular y que es lo que genera toda la confusión sobre los votos, justamente también ratifica esto que estamos hablando. Entonces.